Gracias. Gracias. Gracias a ella hemos podido organizar esta conmemoración a Coqui. Coqui, que nació con el nombre de Patricia Ramírez, aquí en la ciudad de Córdoba, que desde pequeña se entusiasmó por la música, un 6 de febrero nació Coqui. Desde muy pequeña el amor por la música la inició en este camino, influenciada por sus padres, quienes están presentes aquí. Me refiero a ellos, a Juan Ramírez y a la mamá, la señora madre, Ana Terjar, que son los que han incubado esta vocación del canto, con esta humildad que tiene incluso Coqui para todo su público, para todo el público del país. Obviamente que también está su hermana María Fernanda y su gran amor, Facu, el sobrino de Coqui, que también está presente. Un fuerte aplauso también para ustedes. Bueno, como decíamos, en realidad la carrera y la trayectoria que ha tenido Coqui ha sido bastante y sin duda no hay pecho para esto porque sigue creciendo en su afán por la música y la palabra humildad un poco la define. Porque ella con esa humildad ha logrado cosas que muchas veces artistas entre comillas no lo logran. Ella es una artista completa, íntegra y tiene justamente esa vocación y esa sensibilidad para llegar a la gente, que obviamente la sigue y en todo el país. Logra en cada encuentro llenar con multitudes de gentes, de seguidores y también de aquellos que les gusta la música, llenar justamente lugares a donde van. Actuó, por ejemplo, de la mano de Alberto Plaza, este cantautor reconocido chileno que lo conocemos todos también acá en el país. Pasó por América Latina con él y estuvo, por ejemplo, en Viña del Mar, Colombia, Perú, Costa Rica, Ecuador, Paraguay. En el 2010 apareció por primera vez en televisión, el ciclo de mayor audiencia en ese entonces, conducido por Marcelo Tineri, ayer daría su gran salto hacia la popularidad conquistando el corazón de todos. Ese mismo año es invitada por Alberto Plaza a la grabación del disco Versátil Digital, de sus 25 años de carrera, realizado en Bogotá, Colombia. Es una superproducción compartiendo escenario con figuras número uno de la música latina como Noel Sajis, Gilberto Santa Rosa, Rosana Lena, Alex Stink, Jorge Villamizar, Amaury Gutiérrez, entre otros artistas latinoamericanos. Al año siguiente participó del programa televisivo Bailando por un Sueño. Ayer demostró ser una artista completa. También su dote de bailarina lo demostró en ese momento. Dueña de ese ángel, de ese carisma único, y fue batiendo récord de audiencia en cada una de sus apariciones en ese programa, tanto en televisión como también en las páginas web, donde miles de gente visitaba y difundía sus videos. Allá por el año 2011, es invitada por el reconocido cantante y compositor Ricardo Montaner a participar de un recital en el Estadio Orfeo, aquí en Córdoba, en el Superdomo, donde demostró también Boki que es profeta en su tierra. Justamente también este espectáculo se volvió a repetir en Salta. Ese mismo año fue invitada por Valeria Lynch. Esto fue en el Grand Rex en Buenos Aires, y también en la temporada de verano en Mar del Plata. Hoy, sin duda, es una de las nuevas voces femeninas de la canción argentina y en poco tiempo logrado conquistar el cariño de la gente. Que la sigue, obviamente, de una manera incondicional, celebrando cada uno de sus logros. En estos últimos años ha participado de festivales a lo largo de todo el país. Lanzó dos discos a lo largo de su carrera. El primero, en el año 2005, de título presente, incluye grandes clásicos del rock argentino y canciones inéditas con la participación de Fito Párez y de otros músicos de alta jerarquía en nuestra historia, en la historia del rock argentina, nuestra historia musical. En su segundo álbum, allá por el 2013, titulado Si Puede, se enfoca más en el género pop latino romántico con mayoría de canciones inéditas y canciones compuestas por ella misma. Debutando como autora y compositora. Obviamente con la participación de Alex Sintek, Noel Shajaris, Alberto Plaza y músicos reconocidos mundialmente en ese rubro. La profesión integral, obviamente, estuvo a cargo de este cantautor chileno, Alberto Plaza y este disco se desprende allí el primer videoclip que se llama Tú Ya No Estás en el que recibió miles de visitas desde su aparición en la página web y en canales latinos de música de América. Cody también incursionó por primera vez en la actuación de la mano de grandes figuras de nuestro país en el ciclo de comedia televisiva de gran audiencia. Por ejemplo, los primarios. Allí, realizó una gira también internacional y nacional donde demostró su talento. En verano del 2013 es elegida como la chica del verano en la ciudad de Carlos Paz, aquí en Córdoba. Cody Ramírez cuenta con este amplio público que está a la expectativa de todos sus shows como cantante y la posiciona como una de las nuevas voces románticas de la Argentina. Fue invitada también a participar en el año 2015 del Festival Folclórico de Cosquín junto a la Orgesta Filarmónica donde interpretó con elevado reconocimiento algunas de las canciones con más historia de folclore argentino. Actualmente se encuentra realizando presentaciones nacionales e internacionales a la vez que está preparando un nuevo disco en vivo que planea presentar este mismo año en una gira que cubrirá Argentina y también países de América. Tenemos que decir también que dentro de poco exactamente el 25 de mayo ella va a estar presente en Miami en la Florida donde puntualmente va a estar en la Cámara Argentino-Americana la Cámara de Comercio Argentino-Americana para celebrar. Y creo que es un evento muy importante a nivel americano porque se reúnen empresas grandes instituciones de culturas que justamente buscan eso a honrar la cultura latinoamericana y Coqui era representante nuestra en ese evento. Más que orgullosos los cordobeses de tenerla allá y seguramente va a quedar muy bien representada la doctora. Bueno, es un poco la historia tuya Coqui y ahora cedo la palabra para que vos nos comentes y nos puedan decir también a las legisladoras obviamente agradeciendo infinitamente y en palabras también de Coqui que lo ha dicho y lo va seguramente a decir a Sandra Trigo que ha sido un poco la iniciadora de esta salutación de este homenaje que le hacemos por su trayectoria en Coqui aquí en la legislatura. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Voy a corregir acá a nuestro locutor Omar porque en realidad yo formo parte de un bloque somos una mayoría que bueno acá es alguna de las compañeras conjuntamente con Emil que nos está acompañando hemos sido las que hemos pensado en este proyecto así que hay que decir las cosas por su nombre que esta fue una iniciativa de todas las legisladoras del bloque de Unión por Corro así que después cada una de ellas va a tener la posibilidad y la oportunidad también de expresar qué es lo que nos motivó y te vamos a dejar Toqui para que vos finalices. Simplemente decir esto. Bienvenida. Esta es la casa de la democracia permanentemente lo estamos diciendo invitamos a todos los cordobeses y las cordobesas que también tengan una idea cabal de qué se trata este espacio legislativo que representa la voluntad mayoritaria de los cordobeses y sencillamente Coqui más allá de tus virtudes y de tus cualidades artísticas que siendo graduales tenés y son muchísimas en donde nos hemos comprometido nos pasó cuando fue la presentación del libro de Mirta Pachín que está acá presente bueno y Silvia nuestra querida directora de la biblioteca que hoy no está presente por tema de salud donde realmente lo que se resalta es tu calidad humana tu calidad digamos de comprometerte con nuestra provincia que estén tus padres presentes tu sobrino, tu hermana la familia finalmente demuestra que realmente la simpleza de la que estás que te caracteriza así que más que agradecernos a nosotros en realidad Coqui vos debes también seguir comprometerte firmemente por luchar por todas las causas por todos los derechos tenemos una sociedad que por ahí es muy injusta que entre nosotros nos agredimos y que no aprendemos de pronto a convivir más civilizadamente respetándonos unos a nosotros y me parece humildemente que depende de tu lugar de referente artística a lo que tenés que comprometerte seguir comprometiéndote es por los derechos humanos en general tenemos muchas mujeres que lo están pasando muy mal muchos niños que lo están pasando mal una ciudadanía en general los varones también entonces ese mensaje de paz es el que tiene que seguir mantenéndose digamos como una consigna permanente sea donde sea que cantes así que bueno simplemente eso yo le voy a pedir tanto a Tania como a Graciela como a Romy a nuestra querida Pimila tenemos allá pero también que que brinden algunas palabras porque ya te digo humildemente desde la legislatura lo que queremos es honrar a nuestros artistas a nuestros escritores a cada uno de los que de los que realmente va matando el rumbo así que bueno bienvenida Coqui soy Romina Pazolo destinadora del departamento del segundo Coqui sos meriosa buenísima te sigo y bueno personalmente la verdad que sos bellísima así que el verano tenés una voz impresionante así que bueno es ahí así la verdad que sí también te destaco esto porque yo te sigo te sigo y esta simpleza que tenés como cantantes son extraordinarias y también bueno reconocer que bueno la legislatura también se ocupa de este tipo de reconocimientos a los artistas cordobeses así que bueno la verdad que esto hay que destacar por parte de nuestra legislatura así que conquistó divina así que bueno comprometiéndote como una obra gracias bueno yo soy de bien funes del departamento y chilín del norte creo que siempre una de las grandes cosas que nos rematan es que nunca nos tenemos que olvidar de dónde venimos y creo que ese es el valor que quiero reconocer en vos Coqui que nunca te olvidaste en el lugar que tuviste de nombrar a Córdoba de decir de dónde venías con esa tonadita que nos hacías quedar también en cada lugar así que creo que eso es un ejemplo y esto como decían mis compañeras el reconocimiento a los artistas también es reconocer esto de que los artistas nos representen y nos van a quedar bien en cada lugar de nuestro país y bueno ahora que cruzamos y seguimos que vas a estar en Miami creo que es importante el reconocimiento como cordobeses y lo orgulloso que nos sentimos cuando vemos por ahí la pantalla nacional cuando vemos la tele grande como decimos nosotros y escuchamos esa tonadita y vemos que cuando tuviste la oportunidad nunca dejaste de nombrar a Córdoba sé que has tenido la oportunidad también de irte de Córdoba y seguís tanto y estás acá así que también eso creo que es uno de los valores que nosotros queremos reconocer hoy así que te felicito los cordobeses estamos orgullosos de vos pusimos y seguimos poniendo mucho de tele así que tenés una gran responsabilidad y acá bueno creo que no hay mejor lugar que sea esta legislatura en reconocer y seguir empujando a estos cordobeses que también no se quedan muy bien Bueno, yo soy Graciela Verda soy del departamento San Justo de San Francisco donde la hemos recibido a Joqui hemos visto en un festival muy grande que se hace en San Francisco que es la buena mesa la canción la devoción que se despierta en el pueblo porque en esa fiesta no está solamente la gente de San Francisco sino está toda la gente de la zona y de la zona de Córdoba pero también de Santa Fe porque nosotros vivimos lo entero a Santa Fe y hay muchísima gente de la provincia de Santa Fe y realmente Coqui es un emblema y así se la recibe y así se la aplaude y así no se la dejaba apartar del escenario que tuvo que repetir muchísimas canciones pero más allá de eso este quiero destacarla como mujer yo soy una luchadora la que me conoce de los derechos de las mujeres y siempre lo digo y lo sostengo que a las mujeres nos cuesta el tobre o el triple de lo que le cuesta a los hombres nosotros para llegar a ocupar este lugar que ocupamos acá tenemos que a veces demostrar una capacidad pero muy superior de lo que tiene que demostrar un hombre entonces realmente cuando vemos que una mujer triunfa nos sentimos todas representadas porque sabemos de tu lucha y de lo que habrás tenido que pasar para que te reconozcas como una mujer triunfadora felicitaciones realmente te admiramos mucho y adelante muy bien aplausos no es mi perdón ah pero no es coqui perdón mis 15 años yo no me permiten subir al entrar así que perdonen por no acompañarlas ahí esto es una broma este bueno coqui que te puedo decir soy fan tuya desde que te vi por primera vez en televisión y quiero decirte que tus canciones son una caricia para el alma así las tomo yo unido a eso tu sencillez tu bondad tu forma de acercarte a la gente que eso es lo más importante el acercamiento al pueblo tuviste la oportunidad de visitarnos tu calomuchita yo soy en Santa Rosa también has estado en Santa Rosa así que te transmito el saludo también de Carlos y Federico amigos tuyos es una alegría de poder estar compartiendo este momento este reconocimiento tan merecido para vos muchísimas gracias seguí deleitándonos como lo hacen ahora y representándonos también y como dijo Tania teniendo siempre acorde presente en el lugar donde estés muchísimas gracias bueno que difícil a ver si prepara el discurso de un papel acá es muy difícil no emocionar gracias gracias muchas gracias gracias después les voy a hablar obviamente lo noté antes de venir me di una ducha y mientras me duchaba pensaba un montón de cosas que se me venían a la mente y las puse en un papel así a mano como pude espero entender mi propia letra muchas gracias gracias a cada uno de los legisladores que votó sobre este reconocimiento estoy orgullosa de mi provincia feliz de llenar de llevar mis raíces intactas a cualquier lugar que voy quiero que esta mención sirva para que quienes tienen un sueño o una meta sepan y entiendan que de verdad se pueden alcanzar aunque no sea fácil que he tenido que sortear muchos momentos difíciles muchas piedras en el camino pero con dignidad y perseverancia se puede se puede no negociar con gente que usa su poder para engañarte o querer someterte manteniéndose firme y alejándose de ello a pesar de que el camino sea más largo y mucho más lento mi familia es mi bendición ellos son quienes me sostienen e impulsan para nunca caerme y seguir con mis convicciones hacia adelante la gente que día a día me da su cariño me contacta me cuenta de sus padeceres y me apoya es también responsable de este reconocimiento creo que la vida se trata de hechos no solo de palabras y ganas hacer día a día convencido y con amor siempre da frutos gracias por supuesto Sandra lo tengo anotado pero ya te lo dije mil veces muchísimas gracias tu equipo habla de vos realmente el equipo que tenés como nos han recibido hoy a mí y a mi familia ha sido maravilloso así que habla de vos a ustedes las acabo de conocer y somos mujeres poderosas no en contra de los hombres sino defendiendo a las mujeres nada más que no tenemos ningún odio hacia los hombres al contrario yo en mi caso los amo los necesitamos pero empezar bueno trabajar un poco con esto creo que hablábamos de micrófono de empezar a defender necesitamos esta igualdad que se nos respete que se nos pague igual y que sepan que podemos hacer de todo desde manejar un trorebus un colectivo limpiar porque no a mí no se me cae el pelo por limpiar lo hago todos los días cantar ocupar una banca entonces bueno gracias Sandra y Silvia obviamente de biblioteca que también me dijeron que pensó en todo esto a partir de hoy decidí que empiece una nueva etapa en mi vida y mi carrera a trabajar con más ganas mi talento y placer en la vida es alegrar y emocionar a las personas esto fue como una ayuda como para no olvidarme de algunas cosas pero recién el legislador me decía y muchas mujeres que se me acercan esto de te escucho y tu voz me hace emocionar y me recuerda a esto a aquello es como que cada vez que me sucede para mí es tan fuerte porque uno a veces cuando está en algún momento difícil o mi familia siempre está diciéndome acordate que siempre está la gente siempre hay alguien que te mira alguien que sigue alguien que está ahí no es solo el millón y medio de seguidores en twitter y las redes que sé que son gente real que existe porque me escriben me hacen llegar cartas regalos y cada vez que estoy triste o bajoneada y uno no sabe para dónde agarrar y qué canto qué les va a gustar mi vieja mi papá mi hermana dale porque la gente está ahí de nuestro lado y hoy me he dado cuenta de eso gracias a ustedes de que siempre hay alguien que me mira y este mimo es como yo elijo darle la importancia absoluta y tomarlo como un puntapié inicial porque no tenía en cuenta a veces esto de que uy me están mirando siempre siempre está la gente ahí esperando cosas de mí y lo que yo más disfruto en la vida es subir a un escenario y dar cantar darme por completo al punto de que a veces ni siquiera pienso en mí misma me olvido pienso en la gente en qué cantar cómo emocionarlo que se le vengan recuerdos a su mente gracias a una canción ahora hablando un poco más del tema mujeres estoy terminando la letra de una canción que creo que el título va a ser Mujer Salvaje esta canción habla de de todas las virtudes que tenemos las mujeres en contra de nadie solamente las virtudes que tenemos que son muchas y las bendiciones y los dones que nos ha dado Dios y la vida y creo que muchas mujeres se van a sentir identificadas porque habla de esta fortaleza de nuestro vientre de poder ser mamás o no de nuestro instinto de seguir adelante y para hacer esa canción me inspiré nada más ni nada menos que mi mamá que está acá te amo las ha pasado a todas mi vieja en salud hemos pasado momentos súper difíciles y si hay algo que he soñado siempre es antes de partir de poder sentir que mis padres estén orgullosos de mí y me admiren sentir la admiración de mis padres como cualquiera desea en la vida yo tengo la suerte de tener una familia presente hay quienes no o que han perdido sus seres queridos me llegan muchas cartas de gente que realmente lo padece y mi vieja ha criado tres mujeres salvajes ella es la mujer salvaje número uno para mí que es de fierro que sigue adelante y me ha enseñado de valores y mi viejo saber que a donde vaya todo el mundo me habla bien de mi papá de sus valores de que es un hombre digno de amor y que todo tu papá tu mamá tu hermana así que la verdad que mi hermana me dio un regalo más grande que tengo en la vida que es mi sobrino Facundo soy una bendecida yo realmente a veces digo si alguien me envidia ojalá que me envidie por esto porque la verdad que sí realmente tener esta familia este amor el resto va bien en la vida pero los valores la dignidad y todo lo que uno aprende desde la familia que lo apoya nada de esto hubiera sido posible sin ello y la verdad que bueno esta mujer salvaje que me apoya día a día y que la tengo gracias a Dios hoy acá que podría no estar pero está así que nada esta oportunidad que me dan de poder tener a mis viejos ahí que estén orgullosos de mí los amo todo lo que hago es por ustedes en mí pienso en mi último lugar no me interesa amo mi provincia soy pura sangre cordobesa lo digo a cada lugar que piso sea Miami Chile Europa donde sea y siempre me doy con el lujo de ponerme a cantar un cuarteto que es nuestra música y hablaba recién fuera del micrófono también de esto de que está bueno ni hablar que la legislatura obviamente piense en los artistas es un mimo enorme y de que los cordobeses somos quienes tenemos que empezar a creer y entender un poco más de lo que significamos para muchos lugares yo a donde piso es como que al decir que soy cordobesa es un plus nos quieren recibir en todos lados que aman nuestro humor nuestra calidez nuestra forma de ser nuestra música entonces estar un poco más orgullosos de esto de nuestras raíces de la tonada del cuarteto de nuestros escritores pintores todo el talento deportistas todo el talento que hay en Córdoba así que yo la verdad es difícil con palabras trato de bueno resumirlo con lo que dije les agradezco de corazón es la primera vez que me pasa de tener mujeres fuertes como ustedes y que se hayan acercado algunos seguidores a apoyarme y que me digan tan bellas palabras la verdad que no tiene precio ahora sé lo que se siente y este compromiso que decías vos Sandra que nunca lo voy a perder de saber que soy mujer y siempre a través de la música o de acciones uno intentar dar el ejemplo tengo muchos defectos como cualquier ser humano y siempre tengo mi familia que me dicen no este no es el camino y bueno tratar de remediar cosas que no he hecho bien mal quiero dejar un saludo muy grande a la gente de acercar a Rollito de quien soy madrina que es el sueño que me tocó allá por 2011 fue lo mejor que me dio a la televisión este acercamiento real a gente que necesita amor esos chicos me ven y creo que no sé para ellos de ver a la Virgen María realmente les alegro la vida lo sé cada vez que los veo así que bueno me nombraron Marlina allí así que un beso grande a toda la gente de a Rollito sigo con el sueño colaborando con lo que puedo pero bueno soy un ser humano intento ser lo más solidaria que puedo lo más mujer que pueda y con dignidad mi hermana es mi manager y cuando o sea nos cuesta mucho habernos paso lamentablemente el mundo es machista elegimos este camino lento lento a paso de hormiga pero realmente este reconocimiento hoy es les juro que hoy empieza para mí una nueva etapa se los agradezco de corazón amo Córdoba la lo dije no me quiero olvidar de nada gracias gracias y bueno eso feliz feliz gracias a los que están a los que no pudieron estar todavía como que no caigo recién hoy y cuando llegue a mi casa creo que voy a entender un poco todo esto toda la gente que nos está viendo en vivo les agradezco porque esto es culpa de ustedes gracias porque son hacen lío mucho lío a cada lugar que voy y son los que consumen tu música ni te apoyan ni te defienden incondicionalmente me encanta haber entrado a la legislatura por esta puerta tan linda de que ustedes mujeres me reciban así a veces uno está lejos de esto y solo piensa en política y la verdad que Joy me recibió una familia así que muy agradecida bueno hoy estoy feliz muchas gracias gracias y por último antes de bueno entregarte acá unas pequeñas muestras de apento te vamos a pedir que hagas lo que mejor sabés hacer según tus propias palabras seguramente la familia considere que hace muchas otras cosas mejor que cantar pero que nos cantes algo lo que vos mirá y acá a veras nos va a cantar así que yo sé si querés hacerlo para nada como vos quieras se ve bien se ve bien me va a costar yo justo te escuchaba hablar recién sobre esto de los derechos a las mujeres y yo bueno no voy a olvidar el día que estuve cantando en el Vaticano compuse un himno por la paz que bueno muchas veces no tiene la repercusión que uno sueña porque tal vez bueno o no sonaba en la radio y hay gente que no se enteró pero bueno es un himno que compuse que creo que no tiene fecha de vencimiento porque la letra es maravillosa lo hizo junto a Jaime Ciero un gran productor que vive en Estados Unidos y le dije Jaime ayudarme como podemos hacer lo hicimos a la distancia me acuerdo que fue el último momento y tiene una letra hermosa por momentos me confundo porque hicimos la traducción al italiano entonces me sale la palabra en italiano pero bueno nos recontrainspiramos con la letra la melodía si quieren lo hago a capella un pedacito a ver si puedo ¿se escucha bien acá? se escucha bien pero si querés un micrófono inalámbrico ¿se escucha bien acá? ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? ¿se escucha bien acá? ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? ¿sí? o acá como quiera bueno usamos ese no para me cierran las piernas yo creo que acá sentada si no se enojan estoy re nerviosa a veces no nos creen que los famosos somos vergonzosos pero bueno en el escenario eso se pasa pero hoy estoy como la verdad que estoy recontra emocionada sé que mucha gente que no pudo venir me está viendo por el teléfono pero bueno esto es peor que estar en Timeli y la letra dice así volaré junto al sol pensando en una paz viviendo en libertad todos hacer reír y ser feliz es lo que falta tanto en esta tierra en esta tierra y tú también sé que tienes fe y el tiempo es poco y hoy te ruego tanto tú eres mi hermano ven y dame la mano y ven junto a mí te mostraré que dentro de ti existe un gran océano de amor por Dios tú y yo haciendo un cielo aquí de amor de amor de amor empieza ya no dudes más el cambio nace aquí celebremos esta gran promesa defender la libertad y derrumbar el mal con una fiesta y tú también sé que tienes fe y el tiempo es poco y hoy te ruego tanto tú eres mi hermano ven y dame la mano y ven junto a mí te mostraré que dentro de ti existe un gran océano de amor por Dios tú y yo haciendo un cielo aquí de amor de amor cada mirada será para dar venceremos la guerra aprendiendo de paz y creceremos tan fuerte en cada lugar dejaremos a los niños jugar y ven junto a mí te mostraré dentro de ti existe un gran océano de amor por Dios tú y yo haciendo un cielo aquí de amor de amor me llamo tanto este momento y bueno mi peor cantada del siglo no pero bueno fue una canción hecha con a ver ahí si fue una canción pensando como en general en todas partes para poder cantar en festivales en teatros acá pensando en los niños en las mujeres en todo así que bueno ahí les dejé ese regalo que difícil cantar así pero bueno les diría tantas cosas más que se me vienen a la mente y por lo general siempre me sale a hablar de lo feo porque me no estaba que la fuerza que luchaba y un poco lo que dije recién en el papel para no hacerlo tan largo era eso lo que quería recatar nos pasan cosas horribles y cosas muy bellas como esta pero somos mujeres y somos emprendedoras y luchadoras tanto mi hermana y mi vieja que son como parte del equipo mi mamá me hace los vestidos junto con Claudio Cozano un gran diseñador argentino que le agradezco su apoyo y mi mamá ahí está cada piedrita que se le cose y vestidos que me hace que la amo cada vez que canto las manos de mi madre esta gran canción despeteco carabajal se la dedico a ella porque ella está todo el tiempo pendiente entro a su casa están todos los vestidos colgados y ella cociendo con mi perro que me lo cuida realmente soy una bendecida lo repito por esta familia que tengo y quienes no la tienen creo que tienen que seguir luchando porque uno no tenga lo que tiene pero bueno hay que seguir igual allá la meta está se me han cerrado muchas puertas y una vez escuché a don Francisco un chileno que representa a Chile en Estados Unidos es una de las figuras más importantes masculinas allá lo escuché con quien estuve también en el Vaticano se me cerraron cien puertas pero la puerta 101 se abrió y lo importante es que cuando esa puerta 101 se abre uno haya llegado pero con dignidad y sabiendo de que hizo las cosas bien y con agua porque todos podemos querer trepar coimear insistir pero el universo siempre va marcando el camino cuando uno lo hace con amor y es más lento pero es súper agradable con esto que me está pasando ahora que la verdad nunca lo imaginé lo soñé tal vez alguna vez de que alguien te reconozca pero la verdad que si alguien me siente como referente de algo yo se los agradezco soy un ser humano y trato de hacer bien las cosas día a día desde lo que hablo esto me lo enseñó Alberto Plaza mi gran amigo de la vida que seguramente me está viendo el cantador chileno él marcó mi vida profesional como cantante me llevó a Portoamérica como su corista y me dijo uno tiene que intentar pensar en lo bueno oír lo bueno hablar de lo bueno y sentir lo bueno siempre lo bueno nunca poner energía en lo malo son muchas puertas que se me han cerrado con este tema de que sentís que uno te acosa que el otro ser mujer no es fácil pero bueno quiero que a partir de ahora ustedes cuenten conmigo por favor se los pido como vocera con canciones poder hacer cosas con las mujeres que recién me entero de que ya están habilitadas las mujeres para manejar colectivos no solo otro leguces en Córdoba yo me quiero poner ese uniforme y quiero manejar lo colectivo y nos llenamos de mujeres y festejamos la verdad que me encantó eso y podemos hacer este video de Mujer Salvaje manejando un colectivo las mujeres podemos hacer de todo yo amo limpiar yo amo cocinar las tareas siempre se creía que solo eran de mujeres también hay muchos hombres que las hacen muy bien amo a los hombres repito no nunca hay que creer que este movimiento de mujeres es en contra de ellos si en contra de quienes desde su lugar de poder claro me ha tocado incluso mujeres con poder que me han cerrado puertas y me ha dolido mucho porque no se siente una par entonces muchas veces las mujeres ponen trabas a otras mujeres o como vemos en las redes a veces insultan gratuitamente porque a lo mejor tenías ganas de mostrarte tu cuerpo en bikini mostrarte sexy o qué sé yo hacer alguna tontera con cualquier ser humano pero bueno agreden y gratuitamente está bueno empezar a tomar conciencia y el cambio siempre es parte de uno o que se le cursi es así yo trato de poner mis semillitas siempre para que las cosas mejoren y creo que uno tiene que dar el ejemplo en las canciones en las letras que cantan y más que ser felices entre cuatro ser felices todos no solo cuatro como dice la canción vamos a ser felices entre todos le podríamos cambiar la letra a la canción así que bueno nada feliz no lo puedo creer quiero sacar fotos con todos ya y abrazarlos fuerte vamos a proceder entonces a bajar a la sala ya del recinto para hacer la entrega formal a Coqui Ramírez no no hay problema las legisladoras le vamos a traer a Coqui permiso obviamente queda Muchas gracias. Es justamente el instrumento, digamos, de la declaración que fue aprobada por todos los legisladores en la sesión. Muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso. El asilo para Antonio Ramírez. Y falta un último regalo que lo tiene Romina, que es el nombre del doctor Oscar González, que es nuestro presidente provisorio. A cargo de la vicegobernación, por la licencia del doctor Martín Charzor. Así que te querían hacer observar. Este es nuestro símbolo acá para que sigas compartiendo. A ver si lo pueden ver. Por favor. Soy recontra matera. Me olvidé de contar, ahora que leí a Cederini, mi otra hermana, que no está presente porque vive en Jujuy, fue parte aquí de la legislación, la trabajaba, pero no recuerdo bien en qué lugar. Debo odiar. Pero ella trabajaba con esto. Sí, yo la conozco, la garganta. ¿Qué año fue? 2007, más o menos. Sí, también tuvo una en la privada del doctor José Manuel de la Sota también. Claro, sé que la vi era muy querida porque, bueno, es re profesional y así que, bueno, quería mencionarla porque me está viendo la distancia. Así que algo de la legislatura tenía yo en mi corazoncito, mi hermana. Qué belleza, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Koki, la verdad que ha sido un orgullo tenerte aquí. Una emoción grande para todos los que hemos estado presentes y también para los que te han seguido a través de las redes. Y la verdad que, como dijimos, no hay pecho, esto sigue y seguramente vas a seguir representando a Córdoba con todo lo que sabes hacer y con esa unidad que te caracteriza. Entonces, muchísimas gracias en nombre de todos los legisladores y sin duda que no va a ser la última, seguramente alguna otra vez. Y con estas cosas, ¿cómo decís? Póngase por ahí un amerujo de chofer y manejar un bloqueo. ¿Por qué no? Cuenten conmigo y, como dijiste recién, para mí no llegué a ninguna parte, esto recién empieza. Tengo tantas metas por cumplir, pero ya esto de sentir que este lugar es mi casa y cuentan conmigo me pone feliz. Yo no puedo creer, hoy festejo. Hoy me tomo un ferrón de cordobés. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y ahora, de pronto seguido, Coqui y gente, afuera vamos a compartir un pequeño barrio. Hacemos unas fotos. Hacemos unas fotos para que me lleve, pues. Y el Maestro Uli, que nos ponga un cuarteto. Hagan votos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!